Cae de lleno la noche En mis pies Sobre el cuello de tu esperanza Estos ojos tiemblan de miedo Hacer más de una vida entera Que esperan por nacer De kilómetros pasé Sin tomar agua Ni tener sed del tiempo Trae algo más Y ya no era nada igual Esas sombras que hay ahí Son tan parecidas a mí Hay cielos tan lejos que estoy De la furia de ese sol Mil kilómetros pasé Sin tomar agua Ni tener sed del tiempo No hay algo más Y ya no era nada igual Esas sombras que hay ahí Son tan parecidas a mí Hay cielos que lejos que estoy De la furia de ese sol Hay cielos que lejos que estoy De la furia de ese sol Un saludo De la furia de ese sol Y ya no es la luz que estoy Gracias por ver el video.